Slow Mo Se me hizo temprano la sella Esperando que mande una señal Esconde más de lo que enseña Y a mi me va y me viene la señal Se me hizo temprano la sella Esperando que mande una señal Esconde más de lo que enseña Y a mi me va y me viene la señal Oh shit, de fondo jazzy Demoji, un kamikaze El O.I.C. se queda en casi Cancelo el super taxi Y la vida sigue bien con Beats and Beers Otro día pa' rirse de Flanders O como Fresco Lu pa' mantenerlo flawless Del barber al barman Bonita secuencia como Birman Van a verme, pagan la entrada Y encima me brindan Pan, pan El día empezó mal Pero ahora me siento chopan Destapando champán Encima tráeme pan Pa' la pasta a cuatro estaciones Soy una empresa Mas no vendo mis acciones Quieres canciones? Tome Quiero unos rones? Tome Me siento un Rolling Stone Y al mundo lo tomé Del día a la mitad la sella Le dije a Frey que me iba a llegar Otro que bebe más de lo que sueña Ahora rapea, cocina la crema Del día a la mitad la sella Taiko me dijo que se iba a llegar Otro día otro tema otra botella Ahora rapea, cocina la crema Llego al estudio y creo que son como las 6 pm Después de eso mi tiempo transcurre en BPMs No contesto ni que llamen pa' pagar lo que deben Shining in the studio perra por mi el mundo que se queme El tiempo pasa, las letras quedan ya Desde mi casa pa' tu vereda ya Pa' todas esas plazas, pa' todas esas hombredas Que saben llegar al lugar en donde el alma queda ya El 666 sonando rompe el altavoz De 6 a 6 la cena se nos olvidó Dime si no valió la pena el sacrificio Del octavo piso negro y no es porque lo diga yo El 666 sonando rompe el altavoz De 6 a 6 la cena se nos olvidó Dime si no valió la pena el sacrificio Del octavo piso negro y no es porque lo diga yo Se me hizo temprano la sella Esperando que mande una señal Esconde más de lo que enseña Y a mi me va y me viene la señal Por supuesto, te quiero por supuesto Pasan todos por supuesto y otros quieren mi puesto Por supuesto, te quiero por supuesto Están todos en su puesto y otros piden presupuesto Por supuesto, por supuesto Ellos creen saber a dónde voy Y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo Ellos creen saber a dónde voy Ellos creen saber a dónde voy Y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya suena que bello Música a apelarmi para el cuello Que esto es por nosotros no por ellos De la playa es el sello Y que sello, si pa' mí, yo Mami, hoy te muerdo esa bala si jalas el gatillo Que me llevo tus ganas colgadas de los colmillos Que si el sol sale es porque a ti te queda el amarillo Chico listo, rey sencillo Mega, yo Solo ante tu vientre me arrodillo Historia épica, luz erbite marittimo La última bitácora de un náufrago legítimo Miran con su catalejo y estamos lejísimos Un coño es su madre, el medio artístico Ellos creen saber a dónde voy Y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo Ellos creen saber a dónde voy Y solo ven mi humo Todo ese cuento de quién es mejor Cantándome lo fumo Por supuesto Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabó la gira así de pasajera Las birras y espinas bellas consejeras Se acabó la gira así de pasajera Menos gente pa' jugo y más gente sincera Si no tienes fe Es que ni yo te perdono Yo que con un beso me ilusiono Yo no sé de cantos ni de tono Pero me descanto y te detono Me llevo en sus cascos y en su fono Baila cuando empuño el micrófono Yo también cargué mi agua con todo Mírame ahora brilla hasta mi lodo Cuida que por ahí te sale el lobo Habla que eres tu perro con todo Mami me lo gano y yo no robo Si me guardo es que no quiero estar en todo Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Yo soy terco no soy tauro Veo estrellas no centauros Un laberinto sin un fauno Tu favorito como el Magnum Magnum no Alejandro no hables hazlo Esto es eslo sin vaquia No creo en mapas ni en la patria Traje sin gedia Una estupidez tras otra que contagia Estoy tejiendo otra estrategia Pa' que más niños me crean en la magia Quieren atraparme como lujia Vuelvo y digo si como Bolivia Hazte mi princesa de Genovia Juguemos hacer lluvia bajo lluvia Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free suena bonito Mis cartas explotan como gambito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabo la gira así de pasajera Las birras y espinas bellas consejeras Se acabo la gira así de pasajera Menos gente pa' jugar y más gente A falta de tu pista ya no subo ni a la vespa Una parte me avispa y la otra se pregunta ¿Qué le pasa a Vesta? Ahora sí que te perdí de vista Luego de subirte a esa furgoneta Yo rey de los gorgonitas Perdiendo batallas como esta Como esta sin respuesta Porque ya no importa La última vuelta fuera de órbita Inmune a tu kryptonita Me queda tu presencia anecdótica Qué peligro vivir sin peligro Tocará practicar Basta de procrastinar por castigar nuestras versiones Te invito al cine Autocanciones Se hacen solas Por mil razones Inevitable recordar en ocasiones Bajo efectos de alcoholes Y otros vapores Y va por AI Y va por WAV Y que lo fai Y no se quema Me dio la seca También la zika Me pone azúcar No estamos cerca Vuelvo a soñar Je va por AI Y va por unf� Y que lo fai No se tengo Irla seca Ambi en la zika Me pone azúcar Ahora estamos cerca Vuelvo a soñar Ooooooh Hoy me tocó perder, no me gusta este juego Los viejos no hacen milagros y hay santos nuevos Me dediqué a perderte y aunque no lo niego Me pone de mal humor no tenerte conmigo Hoy me tocó perder, no me gusta este juego Los viejos no hacen milagros y hay santos nuevos Me dediqué a perderte y aunque no lo niego Me pone de mal humor no tenerte conmigo Te dejo una cosa de mala tetera Por si llegas y no encuentras ni la cafetera De la rechera, móvil, todo directo a la papelera Las fotos, los videos, los te quiero y tu franela Yo solo quiero que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien No te quiero más Yo solo quiero Que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien Ya no quiero estar sin ti Ey, me siento Drake desde que no te tengo aquí, babe Be ok, pa' que quede Clay Otra como tú me la saco al conflame Me dejaste fly, te batí de flake Que te pise un tren y te llevo en la rain Bitch, don't kill my vibe Espera, este en mi cara te suena El que te subía sin las escaleras Rascado te dije te amaba y ni te gustaba que beba No jodas, elevas, fuera Quiero que vuelvas, pero como la primera Con comida pa' llevar y una sonrisa a vela Yo solo quiero Que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien No te quiero más Yo solo quiero Que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien Ya no quiero estar sin ti Es que me gusta como quemas la comida Y odiaría verte con ese pendejo toda tu vida Aunque pensándolo bien No estaba ni desabrida Y no está mal que estés llegando cuando voy de ida Yo solo quiero Que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien No te quiero más Yo solo quiero Que te vaya a amar Que te pise un tren Que vuelvas a mí aunque pensándolo bien Ya no quiero estar sin ti Lo mismo Tame Impala Dada igual si gala Si la música es buena Cala Lo mismo Tame Impala Dada igual si gala Si la música es buena Cala Lo mismo Tame Impala Dada igual si gala Dada igual si gala Si la música es buena Cala Lo mismo Tame Impala Dada igual si gala Si la música es buena Cala Nena El corcho golpea el techo en mi despacho Tengo como a Dios agarrado por los cachos No me tire la mala vibra pa' que no la quecho Ya ni borracho Me sale un ritmo que esté mal hecho Ey yo Con el amor de mi primer ensayo Yo Los frutos rinden porque es verde el tallo Las dosis altas pa' pero no llevo ni un desmayo Mis manos la playa entre otras cosas Donde crecen callos Yo no Caballo Agarra tu teto me estrello Que me salen blancas o me salen negras Pero no le sale a ellos Como ninguno Así entrenan los número uno Un milagro entre tantos muchachos por ahí Que se paran sin un desayuno Lo mismo Tame Impala Si la música es buena Lo mismo Tame Impala Si la música es buena Y es que estuve buscando no perderme yo Pa' no irme de la fiesta sin mi cotillón Mira el tema ya llego al millón Pero lo digo desde el mismo sillón La música la hace John Soy de verdad toca Esto no es plastilina ni cartón Muñequitos de maqueta o cartoons Ni copton ni springfield la costa Me costó media vida y parte de otra Trota conmigo junto a las olas Que nos persigan tu mascota El sol no es de la hora Orale Que colores que te es Que lo que es Que lo cua Tu por qué Mi portua Lo mismo Tame Impala Daddy well si gala Si la música es buena Cala Lo mismo Tame Impala Daddy well si gala Si la música es buena Sala Sacale negra que aquí no nos ven Si es que alguien preguntan por ti Diles que te tengo de rehén Yo las 5 y 40 ya sé Yo tampoco contesto el DM Sentado borracho en la esquina Como el pensador de Rodin Yeah Mami ni que nos raden Que hoy me como hasta lo que no me den Ves el milagro y te apena el amén Son unas Barbie buscando su Ken Ojo chino chile en esta docen Ocho ojos super spider churiken Sudolaca saca así que saca de cien Pa' la vaca y caña Y pa' los míos de bien Amén Porque saben bien Ya saben quién Si me caigo les caigo bien Les caigo bien Ya la cagué Ya la borré Ya la borré No tengo nada que perder Estoy borro y te quiero ver Paso por el aro Ponen cono y no me paro Salgo chile en lira El dragón me llamaron Quieren que trabaje Doble turno y mal pagado Regalo musiquita Que a ellos les sale caro Si quieren me escuchan un rato Sé que mi arte es discreto Este mundo bien ingrato Jugando con los efectos Pa' ser lo más colorido Pa' que lo bailen los gatos Mucho cariño en tu oído Vamos a comerte otro plato Saben bien Ya saben quién Si me caigo les caigo bien Les caigo bien Ya la cagué Ya la borré Ya la borré No tengo nada que perder No me importa Te quiero ver Saben bien Ya saben quién Si me caigo les caigo bien Les caigo bien Ya la cali Ya la borré Ya la borré No tengo nada que perder No me importa Te quiero ver Hoy me dieron dos raciones de odio Lo siento pero yo no paro Tendrán que aguantarme yo solito Ojalá sea los pelos Mami me escuchas Me dicen que llega hasta el cielo Este sonido nuevo Es cierto yo no soy rapero Me dice que le sabía cloro Paso por mi casa mintiendo Y la boca le lavo Como Cristo está en cruz Te la clavo Este poco equivocado Y nosotros ando buscado Mini pata con maíz tostado Era que se han olvidado Quienes desde un sitio botado Han defendido Se escucha el talento Que está en todos lados Y quiero celebrar Comida pa' llevar Delivery y olé Del 1 al 33 Con Ronnie con Bosset El juego, el parque, el clan Estar vivo a pesar De que el mundo no jeche mierda Saben bien Ya saben quién Si me caigo les caigo bien Les caigo bien Ya la cagué Ya la borré Ya la borré No tengo nada que perder No me importa Te quiero ver Saben bien Ya saben quién Si me caigo les caigo bien Les caigo bien Ya la cagué Ya la borré Ya la borré No tengo nada que perder No me importa Te quiero ver Me gusta el tiempo Se le va a caer ¡Vamos! No me importa La borré No me importa 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 Criminals, minds on the mind Traveling to get a touch in the sky Yo tan katana japonesa y tu tan wansai Huele a mi chandino calle, es un héroe spray Todo comenzó frente a la playa Reconocerme a mi para reconocer mis fallas Trascender cuando la muerte muestre su guadaña La neblina en forma de dragón que cruza la montaña Mami traje lo que me pediste Unifico la nación en un beat de la lacra triste Tomo lo que soy y agradezco lo que me diste Ahora juega a la vivo, más niggas que llevo en viste Yo Yo Soy lacra Un poco de vitamina D, me recargo con verte Aparte de los carteles, aunque lleve el SD, sus crímenes La rima gratiné, te la entrego a las tres Cuando empezaba el matiné y esa niña era mi fan for death Me enfadé y me costó la fe Luego la retomé, yo ya estoy retomando cheve en DF Defendí mis peces, mi costa, mi alopecia Son 12 años porcia, conquisté como persia En la persiana supe que la luz te convertía en Artemisa Pasaste de Medusa a Mona Lisa Me hice adicto a tus besos Buscando entre las nubes besos Cada que llamo y no regreso Recuerda que pecamos juntos más de una vez Me hice adicto a tus besos Buscando entre las nubes besos Cada que llamo y no regreso Recuerda que pecamos juntos más de una vez Cuando tú me ves así, me ves así Curas esta gran depresión Siento gran depresión Me siento en el sillón Si yo solo te beso a ti y a la weed Tengo mi clave privada como Valentín No me pesa pasar solo otro San Valentín Yo con mi Valentines como Casey Y una guama bien helada pa' pasarla amazing Crecí esquivando las balas Soy más de Malcom McCormick que de Christopher Wallace Me da igual si no hay caídas o New Balance Yo prefiero estar contigo y un porrito en la mañana Me hice adicto a tus besos Buscando entre las nubes besos Cada que llamo y no regreso Recuerda que pecamos juntos más de una vez Me hice adicto a tus besos Buscando entre las nubes besos Cada que llamo y no regreso Recuerda que pecamos juntos más de una vez Yeah, yeah, yeah Con droga, sin droga Con droga, sin droga Con droga, sin droga Con droga, sin droga Con droga Suelta papi que no se te da Mucho chicle, poca bomba Yo soplo y hago botella Muerde el diente, se te amea De oro y diamante en mi sello En la radio pero serio Esto es cada dos milenios Cayo te dame mi premio Ay Dios mío, qué milagro Damos vivos de milagro Saluditos pa' milagro Ella sabe de lo que hablo Comida para llevar No puede creer esta vaina Ah, taico de la cruz Copia Yo no soy de esos flow que Se cargan los mediocres Yo no soy de esos flow que Copia Lo mío ya es por corte Lo mío es el postre Ahora medio país Piensa que vivimos drogados Y yo que vengo aquí a decir No están equivocados Las palmeras, las culonas, el ron y los helados Y todo lo que extraño aquí loco solo he encerrao No me han congelado Sigo fresh pescado Bailándote el agua y la pista que ponga sobrao No me han congelado No me han congelado Sigo fresh pescado Bailándote el agua y la pista que ponga sobrao Ahora medio país piensa que vivimos drogados Y yo que vengo aquí a decir Y yo que vengo aquí a decir no están equivocados Las palmeras, las culonas, el ron y los helados Y todo lo que extraño aquí loco solo he encerrado Como bien, yo no soy de esos flow que se cargan los mediocres Yo no soy de esos flow que Como bien, lo mío ya es por muerte Lo mío es el postre Ok Oh, que yo te alcanzo 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 ¡Ah, te vas a poner así! Cerramos. Yo creo que el disco porque en el que había estado como... 10 centímetros más atrás, ¿verdad?